La tranquilidad del barrio. El Carmen en Valledupar se vio interrumpida la noche de este domingo, cuando Ronald Daniel Rodríguez Navarro, de 25 años conocido como El Bebo, fue asesinado a tiros en el barrio El Carmen de Valledupar. Según informes de la policía, el hecho ocurrió en la calle 18B con carrera 6, donde Rodríguez Navarro se encontraba departiendo con varias personas en un billar. Testigos manifestaron que un hombre, vestido con camiseta negra con blanco, gorra negra y jean azul, llegó al lugar y desenfundó un arma de fuego, disparando cuatro veces contra la víctima. Los impactos de bala alcanzaron a Rodríguez Navarro en el cuello, espalda y cabeza, causándole la muerte instantánea. El cuerpo fue inspeccionado por personal de la CTI. La policía inició las investigaciones para identificar y capturar al responsable del crimen. La comunidad del barrio El Carmen se encuentra conmocionada por el hecho y pide justicia para la familia de la víctima. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmaceyej.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.